Pero Alcatón hoy postea este video. Vayan ahí al Instagram de Alcatón Real y postea esto. Esto está en el Instagram de Alcatón y dice Lluvia de tiros se presenta mientras estos raperos estaban haciendo la grabación de un video de un tema. Esto sucedió en Chicago según Mundo Trap. Cabrón. Estados Unidos está el garete. Yo siempre lo he dicho. Porque aquí aquí hay muertes. Hay varias, pero es como que casi siempre es problema de droga. O sea, como que que se matan aquí es porque están bregando y qué sé yo. Pero en Estados Unidos chamaquitos se metan a la escuela y matan gente. Un tipo se trepa en un techo con el naipo y matan gente. O sea, como que hay muchos problemas sociales. Eso es lo que cae a veces que hablan de que allá tú puedes comprar armas también. Es un poquito más fácil que acá. Pero realmente uno dice ¿Tiene lógica eso? ¿No tiene lógica? Y allá si nos vamos por estadísticas, allá hay más asesinatos así de civil con civil que problemas de gangas y drogas. Cabrón, mira esto. Miren este video. O sea, comparado acá. O sea, ok voy a hacer un mamabicho esto puede ser montado o sea ponte a pensar cuán genial está la idea de cabrón no hay presupuesto para hacer un video musical pero tengo una idea que cuesta cero presupuesto y garantizado nos vamos a ir virales Chicago específicamente el sur de la ciudad de Chicago es bien violento tú puedes vender que esto suceda y quizás pasó pero ahora lo estoy viendo y yo como que también sería una idea genial va en línea aquí está obviamente gangstercito lo que están rapeando lo vemos de nuevo viendo la hora estoy yo diciendo mira que al garete están porque soltar la cámara también soltaste la cámara eso es lo que no se ve nada no se ve nada que conveniente que no se vea nada le doy entonces le doy mientras agarro mi glock es la última línea antes la transición se ve bien y donde la dejas así ahí va bien hijo de puta enfocó la hojita y como que los tiros esos parecen puestos acá en verdad yo creo que es hecho pero hacen como que lo pusieron acá en efecto mira mira pero aquí en los comments del catón también están todo realista ese video pone uno aquí es que los tiros se escuchan como que stock ajá wow déjame ver para la gente se lo cree alguien dice corrieron más que el dominio no sé cabrón yo no sé como